Bueno, bienvenidos al segundo tutorial de DELETEMAT 2012. Vamos a proceder a abrir el programa DELETEMAT 2012. En primera instancia se va a abrir esta ventana que está en DOS. Por favor, solo minimizar y no cerrarla porque si no el programa principal se va a cerrar. Ya, esta es la ventana general del programa. La maximizamos para poder ver mejor. Ahora, voy a empezar a explicarles los contenidos de estas dos pestañas. Archivo y Ayuda. En Archivo podemos encontrar cinco opciones. Nuevo proyecto, el cual consiste en crear un proyecto desde cero. Hacemos clic y la abrimos. Y a continuación se va a abrir esta ventana que es la interfaz principal de DELETEMAT. El cual está dividido en cinco etapas. La primera etapa es datos generales de la línea. La segunda etapa, ternas, conductores por fase y nivel de tensión. La tercera etapa, la tercera etapa es configuración geométrica y cálculo del DMG, diámetro medio geométrico. La cuarta etapa viene a ser el diámetro mínimo teórico del conductor y diámetro según el manual de conductores. Esta cuarta etapa se divide en dos etapas. La primera, diámetro y o parámetro mínimo teórico. Y el otro que es, sirve para elegir el conductor. Ya sea un conductor que esté en la base de datos del programa o ingresar los datos de un conductor específico que lo podemos obtener de una tabla de conductores de otro fabricante. La quinta etapa viene a ser modelamiento de la línea de transmisión, cálculo de la pérdida de potencia en porcentaje y porcentaje de la caída de tensión. Y por último tenemos, generar los resultados del análisis. Salimos. La segunda opción es guardar proyecto. Cuando hayamos terminado nuestro proyecto o cuando esté a la mitad de hacer, se guarda un proyecto. Haciendo clic, se abre esta ventana, el cual de título está, guardar proyecto, diseño de línea de transmisión. Y aquí ubicamos donde guardarla. El nombre y guardar. La tercera opción tenemos cargar proyecto. Se utiliza para abrir un proyecto que ya existe o uno que esté a la mitad de hacer. Buscamos el proyecto donde se encuentra. Por ejemplo aquí en ejemplos. Un proyecto en DLT Mat se guarda con .mat. No olvidar. Y abrimos. La otra opción es exportar resultados a Microsoft Excel. Hacemos clic. En esta versión de DLT Mat todavía no está habilitada esta exportación. Será para una futura versión. Ok. Y por último salir. Cuando presionamos salir, nos va a consultar si queremos salir o no. A la segunda pestaña ayuda. En esta pestaña podemos encontrar los manuales y algunos ejemplos que están precargados con el programa. Y acerca del programa. En los manuales podemos encontrar manejo del programa DLT Mat. Y un manual de edición de la base de datos de conductores. Este programa viene precargado con la base de datos de conductores con la fábrica Sentelsa. A ver, abrimos el manual de manejo del programa DLT Mat. Esperamos un momento. Y a continuación se va a abrir un archivo que está en PDF. Consta de 35 hojas. Y es fácil de entender. Con todos los pasos. De todas las ventanas. Esta es la ventana que sale para los resultados. Cerramos. A ver, el manual de diseño de base de datos de conductores. También es un archivo que está en PDF y consta de 10 hojas. Fácil de entender. Con ejemplos. Observaciones. Y todo. Por último tenemos acerca del programa. Aquí podemos encontrar el nombre del programa que es DLT Mat. La versión. Que es 12.04. Este programa fue desarrollado. En la plataforma de Matlab. El programador. José Luis Matos. Correo electrónico. Matos. Subión. JL. Arroba. Hotmail.com Observación. Claro. Este programa fue desarrollado con fines de investigación. Y con fines educativos. Y un pequeño dicho. Los campeones no son aquellos que nunca fallan. Sino aquellos que nunca se rinden. Bueno. Eso sería todo. Con respecto a. A la explicación. De la ventana general del programa. Los espero en el tercer tutorial. Y hasta pronto.